porque así como acá en México está caliente la mitad electoral, en Estados Unidos también. Donald Trump reiteró que si no gana la presidencia de Estados Unidos, habrá actos violentos. Dijo que todo depende de la imparcialidad de las votaciones y que no sean manipuladas, como asegura que pasó en 2020. ¿Cuándo perdió contra Joe Biden? Él sigue insistiendo. ¿Dónde escucha eso de que hubo fraude? Y que si no gano yo... En fin, Trump alega que hubo fraude en 2020, pero no ha presentado pruebas. Aseguró que si llega a la Casa Blanca, consideraría dar perdón presidencial a todas las personas condenadas por el asalto al Capitolio en 2021, asalto por el que él, el propio Trump, está siendo investigado y podría ser llevado a juicio. Además, se comprometió Trump a construir campos de detención para migrantes indocumentados. Aseguró que la intención es deportarlos lo más rápido posible, por lo que también utilizaría la Guardia Nacional. Trump no descartó usar la fuerza militar en contra de los migrantes. argumentó que no son civiles, sino que son personas que no están legalmente en Estados Unidos, por lo que no violaría ninguna ley federal.